bienvenidos a las aventuras de chimenea ok está 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 pero hay policía hay policía y policía tanto vas a hablar con la policía hermano su tiempo está pasando mire señor desconocido yo le quiero contar una cosa el tipo que usted quiere está hablando con cinco policías ahora si a usted le parece voy y lo agarro con cinco policías y bueno la policía sólo es una complicación para lograr tu objetivo y yo solo te he pedido un objetivo si no sabes cumplirlo no aceptes este trabajo yo sé que puedo cumplir la señor estoy decepcionado siento haber confiado en usted el trabajo ya ha terminado no me diga no me diga eso la puta madre el señor desconocido qué pasa brother cómo andas bien broder ahora me venía para aquí que estaba la cosa chunga por la playa que había mucha policía si hablamos nada estoy acá dando una vueltita probando la moto no mentira estoy en quilombo amigo estoy en quilombo la verdad no sé qué está pasando qué estás haciendo se han metido en problemas a mí me han intentado robar el coche antes bro a mí también a ti pero qué coche te han querido robar la moto la moto me quisieron robar a por a mí me han querido robar el otro el verde a mí me han dicho bájate o te matamos no sé qué le he dicho pues matarme no menos piensa en el coche y arranca o no y me escapado pero bueno con esa cosa está arriba una polla que tengan cuidado ellos llámame luego brother y me explicas cositas amigos y tenemos mucha cosa que habla hola serio perdóneme perdóneme le pido mil disculpas a veces el mundo te da nuevas segundas oportunidades vas a recibir una ubicación en la ubicación si buscas bien encontrarás un coche rojo quiero que entres en el maletero no hagas ruido tengo que ir vestido de alguna forma desnudo la concha de mi madre porque diosito porque diosito me estás haciendo esto diosito por qué por qué por qué por qué por qué te estoy viendo te estoy viendo la puta que lo parió frente de luguay una obra segunda planta coche rojo mete en el maletero en menos de 10 minutos si fallas esta misión no volveré a llamarte está bien está bien está bien me voy la puta que me parió no me conté que está william acá os preguntaréis qué hacéis aquí realmente me lo pregunto bájalos del coche poneos en el arbusto chimenea sólo te habíamos pedido una cosa y has fracasado ser williams este tipo la secuestrarte y fracasó este mundo no tiene hueco para incompetentes así que tú decides quieres que viva o quieres que muera es una decisión que hace unas horas la tenía él pero ahora la tienes tú no tengo el poder de hacer eso porque por qué no lo hiciste estaba lleno de policías no sé por qué tenía que hablar con tanta policía o si yo tampoco sé por qué llegaron tantos policías pero no me iba a regalar yo tenía órdenes claras y no quería fallar sabía que de esto dependía tu vida si por eso no me quería arriesgar con los policías entonces me podrías haber secuestrado a la primera cuando estábamos uno a uno sí pero yo no sabía que era usted tenía que que hacer lo correcto tenía órdenes si tiene órdenes tiene que cumplir soldado tiene razón pero quería estar seguro de que era usted chimenea cuántas segundas oportunidades te he dado una sola jefe y cuántas segundas oportunidades existen una sola crees que mereces una tercera oportunidad por supuesto williams estás de acuerdo si comprendió que no acatar las órdenes depende de su vida supongo que sí tan sencillo williams sabes por qué estás aquí negativo compañero todo tuyo ven conmigo y si llegaste hasta acá no te olvides de suscribirte y darle a la campanita que me ayudas un montón a seguir creciendo gracias y los dejo con el vídeo ese hombre te acaba de salvar la vida pero no confiamos en ese hombre y ha cometido un error salvándote la vida así que si no es la persona que esperamos serás tú quien decida su final la que me parió estoy cagado en las patas muchacho el coronel y así es coronel 1 1 de los clientes de lo un cliente el coronel sí sí señor sí dígame dígame i want the formation chimene the information of coronel or your life you choose escuchame maestro ve lo que tengo acá en la mano no tengo nada contra vos pero puedes hablar por el amor de dios porque te van a cagar a tiros estos tipos habla porque te tengo que figurar la cara está hablando del coronel el coronel es un cliente del hubo hola que hacían las peleas de hoy que porongas y hacen las peleas de hoy viendo como cagaba trompadas a los tipos con el coronel y con el coronel y con el coronel estoy simplemente acostando es que realmente no lo sé responde responde flaco responde nadie cualquier persona podía acceder a ese lugar según tengo entendido a ese lugar sólo iban con ubicación de sus últimas ubicaciones y si ha estado es en el lugar quiero saber quién las organiza quiero saber todo habla habla flaco habla porque te van a ser pollo escuchate no hagan nada raro flaco no hagan raro nada raro no hagan nada raro chímeni relax chímeni relax gente se mea dígame en serio tú le crees a este tipo mirame a los ojos flaco en serio ese coronel es tu cliente es un cliente del hubo lo conozco ahí y en serio no sabes cómo llegaste a las peleas de hoy en una granja abandonada en medio del campo ni siquiera pudimos lograr la ubicación y tú llegaste sin querer no sin querer no quiere que le cuente la historia básicamente una persona de pelo celeste era una mujer morena creo que era una luchadora si mal no me equivoco porque terminó peleando de hecho aposté en contra de ella y cómo llegaste ahí simplemente le seguí con el auto estaban en garage central y lo único que dijeron fue que iban a ver unas peleas chimenea les crees tiene un poco más de sentido lo que dice antes no me cerraba chimenea esta persona antes se ha salvado la vida su vida está en tus manos compañero agárrale que quiere si lo matas no solo te salvarás tu vida sino que te asegurarás de que no venga a vengarse él porque sabe quién eres y sabe lo que habéis vivido juntos y si no lo haces dejarás a una persona que ha vivido este acontecimiento contigo en las calles ha visto todo sabe que has trabajado para nosotros sabe todo muchas cosas de ti tú decides chimenea no tienes que dar una respuesta estos hombres me quisieran muerto si me hubieran hecho esa rata el tiempo pasa chimenea que quieres hacer con este hombre quieres acabar con él decide señor decide señor decida le voy a salvar la vida pero cuando me entere que hablaste de chimenea te juro que voy y te mato escuchate buen trabajo chimenea a veces el perdón y las segundas oportunidades son la decisión adecuada señor williams yo sé que sabe más información de la que nos has contado tienes datos de muchas personas en un kilómetro pasaremos por el lugu quiero que te tires en marcha ha sido un placer williams chao salta señores hice mal en salvarle la vida al señor williams no lo tengo muy claro no a la cama no entra en esa habitación un minuto solo un minuto me van a romper el culo me van a romper el culo me van a romper el culo el jefe estará muy contento chimenea ahí está mejor ¿qué pasó con mi dinero? me lo robaron ¿te robaron mi dinero? no quería ser bien no quería ser bien no lo quería ser mal solamente quise hacer el mejor trabajo que podía no pasa nada chimenea ponte cómodo no te vamos a hacer nada ¿querría quitarte la responsabilidad de matarte? en tus manos sí no lo ha hecho ¿te quieres una birra? me haría bien una cervecita ¿sabes con una cervecita? claro relájate écheme ya está no va a pasar nada salud salud muchacho dinero chimenea vamos a ganar mucho dinero juntos chimenea no lo puedo creer vamos a ganar muchachita vamos a ganar muchachita muchacho se lo prometo gracias vamos a ganar muchachita baby's bad oh vamos a ganar muchachita